El archivo histórico de la UNAM, conocido también como AUNAM, alberga la documentación producto del largo trayecto institucional de la universidad y resguarda los documentos significativos sobre la historia de México, provenientes de particulares y de otras instituciones que confiaron a la universidad la custodia, organización y conservación de estos documentos. El archivo tiene sus antecedentes en 1960, que se remiten al festejo del 50 aniversario de la fundación de la universidad. Como parte de los festejos, se montó una exposición titulada La Universidad de Ayer y Hoy. Esta muestra exhibió materiales documentales e iconográficos que hicieron hincapié en el desarrollo histórico de la universidad. Al finalizar los festejos, fue evidente la necesidad de contar con un archivo que reuniera todos aquellos testimonios de la vida institucional universitaria, desde sus precursores hasta nuestros días. La idea se concretó en 1964, al establecerse en la Dirección General de Bibliotecas, una oficina que debía organizar la documentación histórica de la universidad. A este acervo, se incorporaron otros fondos documentales con temática no universitaria, que se encontraban en diferentes institutos de investigación, y que fueron adquiridos por donación o compra-venta. Entre 1970 y 1975, se iniciaron de manera oficial las transferencias documentales de expedientes y libros de asuntos administrativos y escolares del Archivo General, lo cual confirmaba la condición del AUNAM como depositario del patrimonio histórico documental de la universidad. En 1976, se creó el Centro de Estudios sobre la Universidad, CESU, con la finalidad de realizar estudios acerca de la universidad en aspectos históricos, legislativos, académicos, administrativos, laborales, y en general, todos los que constituyeran la experiencia universitaria. El Archivo Histórico quedó adscrito a este nuevo centro. En 1979, el CESU y el AUNAM se mudaron al Centro Cultural Universitario en el edificio de la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales. Finalmente, en el 2006, el Centro de Estudios sobre la Universidad se convirtió en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, donde el Archivo Histórico sigue conservando un importante lugar. El AUNAM realiza diversas tareas antes de dar acceso al público interesado a la consulta de un fondo o colección, con el fin de cumplir con el procesamiento y custodia de los acervos. En la primera etapa de ingreso, se lleva a cabo el diagnóstico de los documentos, así como la elaboración de los contratos necesarios para la utilización y difusión de los materiales. Después de su traslado desde su lugar de proveniencia al AUNAM, pasan por un proceso de limpieza, fumigación y cambio de contenedores, y se elabora un expediente técnico asignándole una primera clave numérica de identificación. La conservación, por su parte, comprende las tareas encaminadas a mantener la integridad de los bienes y minimizar su deterioro para extender su vida útil. Para lograrlo, se llevan a cabo monitoreos constantes al inmueble, cuidando las condiciones ambientales y teniendo un estricto control de plagas. La siguiente etapa de identificación se logra a partir del análisis de las características formales e informativas de los documentos para identificar series documentales y asignarles un lugar definitivo dentro del conjunto que lo compone, reflejando la naturaleza del personaje o de los organismos que lo generaron. A partir de la identificación, los documentos se organizan por medio de los procesos de A. Clasificación B. Ordenación La clasificación consiste en separar los documentos en grupos y categorías jerarquizadas de acuerdo con la naturaleza del conjunto, las actividades del personaje que generó los documentos o los temas de los mismos. La ordenación es unir secuencialmente los documentos que forman las series de acuerdo a su relación de origen, aplicando criterios alfabéticos, cronológicos o numéricos, para agruparlos en expedientes que permitan evidenciar la organicidad del conjunto. Después de su organización, se realiza una descripción de los principales elementos formales e informativos de los documentos. Cuando resulta necesario, se realiza la restauración de los bienes a partir de la elaboración de una ficha técnica y la aplicación de procesos de limpieza mecánica, devolución de plano, unión y refuerzo de rasgaduras y la aplicación de soportes parciales y totales con el fin de prolongar su vida. Finalmente, con la reprografía, se obtienen copias de documentos bidimensionales a partir de un conjunto de diversas técnicas, como la digitalización y microfilmación. En la actualidad, el acervo del Archivo Histórico de la UNAM tiene un total de 135 grupos documentales que se traducen en 3.410 metros lineales, que podrían dar ocho vueltas y media a la pista de atletismo del Estadio Olímpico Universitario y 1.308.947 unidades documentales, iconográficas, audiovisuales o sonoras, organizados en cuatro grupos principales. 1. Fondos Universitarios Integrados por documentos de las diversas dependencias, escuelas nacionales e institutos de la universidad donde se pueden apreciar los testimonios sobre la cotidianeidad académica y administrativa de estos espacios desde el siglo XVI hasta la actualidad. 2. Colecciones Universitarias Resguarda las colecciones de la Revista de la Universidad y Gaceta UNAM, así como la Memoria Universitaria, que reúne las publicaciones de las diferentes dependencias. Además, concentra algunos otros documentos destacables, como los que se refieren a la participación de la universidad en los movimientos sociales de 1968 y el de 1999-2000. 3. Fondos Incorporados Compuestos de fuentes distintas a las universitarias, que en algunos casos se incorporaron al archivo para su custodia o que fueron adquiridos dada la riqueza e interés que representan para el conocimiento histórico del país. Dentro de este grupo se pueden encontrar documentos relativos a la Revolución Mexicana, al Movimiento Cristero y sobre algunos personajes destacados como Joaquín Gallo, Jaime Torres Bodet, Eduardo Nicol y Pablo Latapí, entre otros. 3. Colecciones Incorporadas Aquí se reúnen un conjunto de documentos recopilados por personajes u organismos cuyos intereses por algún tema de relevancia queda patente en la información que poseen, como es el caso de los grupos documentales Justo Sierra, Félix Palavichini o las imágenes del fotógrafo Armando Salas Portugal. Servicios del Archivo Histórico de la UNAM Pero además de las funciones de resguardo y organización de materiales, el AUNAM proporciona otros servicios tanto para la comunidad académica de investigadores, profesores y estudiantes, como para el público en general. En sus salas de servicio al público, el archivo cuenta con una base de datos muy completa que facilita la localización de la información y permite la consulta de su acervo tanto en documentos originales como en soportes alternos. Además proporciona a los usuarios visitas guiadas y asesorías que los orientan sobre los diversos temas y tópicos universitarios que se encuentran dentro de sus fondos y colecciones documentales, además de que presta servicios de fotocopiado y reproducción digital. El Archivo Histórico también proporciona asesorías especializadas a entidades y dependencias universitarias y a instituciones de distinta índole en lo referente a los diversos procesos técnicos archivísticos y colabora en la formación y capacitación de recursos humanos en esta materia. Es a partir de la realización de todas estas actividades que el Archivo Histórico de la UNAM muestra el compromiso de ser un espacio abierto y propicio para la investigación, pero sobre todo el de ser la memoria viva de nuestra máxima casa de estudios. El Archivo Histórico de la UNAM muestra el compromiso de ser un espacio abierto